Como soy chiquito y vos, ay Dios, no quiero mujer bonita, ay Dios, como soy chiquito y vos, ay Dios, no quiero mujer bonita, porque de gracia de Dios tiene un grande y me la quita, a mí me gusta que bailes marea, suelta esa tina y me enseña la letra, a mí me gusta bailar con esa morena, a mí me gusta que bailes marea, mi madre me dijo a mí, ay Dios, que cantar hay que gozar, ay Dios, mi madre me dijo a mí, ay Dios, que cantar hay que gozar, ay Dios, pero que no me detiene, ay Dios, en camisa de un cerrado, a mí me gusta que bailes marea, a mí me gusta bailar con esa morena, a mí me gusta que bailes marea, suelta esa tina y me lleva a la fiesta, a mí me gusta que bailes marea, Elena, te estoy llamando, ay Dios, Elena, tú no respondes, ay Dios, Elena, te estoy llamando, ay Dios, Elena, tú no respondes, ay Dios, Elena, sé que te llaman, ay Dios, si no te han cambiado el nombre, a mí me gusta que bailes marea, a mí me gusta bailar con esa morena, 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 mmmmm…